Francisco de Goya y Pablo Picasso son dos genios universales de la pintura, que además de rasgos conceptuales y formales, comparten una unión espiritual por su rebeldía, su compromiso e individualismo. Esta relación de los dos maestros se pone ante los ojos del espectador en la nueva exposición del Centro Cultural de la Fundación Bancaja de Valencia, que con el título Goya en la mirada de Picasso, grabadores, reúne más de 250 piezas, algunas de ellas inéditas, de la producción de ambos artistas como grabadores. La muestra está producida por Fundación Bancaja, con la participación de Fundación Ibercaja en el marco del 275 aniversario del nacimiento del artista aragonés. Picasso imita a Goya, entonces eso se puede ver también en la exposición, como también imitaba Velázquez o también Bebe, de otros maestros clásicos, Picasso siempre visitaba los museos y estaba muy interesado por los maestros antiguos, y en este caso Goya. Ambos autores están vinculados a través de su preocupación por el contexto social e histórico y la situación convulsa de la guerra. En el caso de Goya es representativa su obra pictórica el 2 de mayo de 1808 en Madrid, mientras que Picasso muestra su reflexión bélica sobre la guerra civil española en su obra cubista alguernica. Para alumbrar estos caminos paralelos que cruzaron los creadores, la exposición, que se puede visitar hasta el 25 de julio, acoge más de dos centenares de piezas, la mayoría de ellas grabados, así como pinturas, fotografías y audiovisuales.